Cuando hablamos de mercados, uno de los factores más importantes es qué es lo que va a pasar con la inflación y qué es lo que va a ocurrir con la política de los bancos centrales. Si ustedes estuviesen en una sala de trading, como hacemos los que nos dedicamos a la inversión, estarían escuchando todos los días diferentes opiniones sobre qué es lo que va a ocurrir y analizando, por supuesto, la inflación como un factor clave. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo se prolongue la inflación, más tiempo aumentarán los tipos de interés y más tiempo habrá de contracción monetaria. Y los inversores le prestan una enorme atención a este factor. Tenemos la oportunidad de charlar sobre todo ello con un buen amigo de este programa que ya nos ha acompañado en una ocasión, que es Gustavo Martínez, que además es un experto en Bolsa. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Daniel. Muy contento de volver a estar contigo y poder expresar mi opinión sobre los mercados. Y lo interesante de tu opinión es que es bastante diferente y sobre todo no típica de consenso. Cuéntanos cuál es tu expectativa con respecto a la inflación. Tenemos datos importantes en Estados Unidos dentro de poco. Y tus expectativas con respecto tanto a los tipos de interés como a la contracción monetaria, que yo creo que es el factor clave para los inversores. Bueno, gracias, Daniel. A ver, yo intento ser siempre muy prudente y contraria, ¿no? Ir un poco a la contra de lo que el consenso opina o como norma general la gente descuenta. Y siempre me ha dado muy buenos resultados. Dicho lo cual, no soy nada optimista. Es decir, creo que estamos atravesando un periodo de mucha manipulación del riesgo, un intervencionismo exagerado, como bien has definido tú. Y además, en una época donde yo creo que las cosas no se cuentan realmente, la gente no sabe lo que es realmente la inflación. Hace poco lo acabas de definir tú perfectamente. La inflación no es la subida generalizada de los precios. La inflación es la pérdida del valor adquisitivo. Es decir, es la pérdida del valor de la divisa, como consecuencia de que hay un deterioro porque no hay confianza en esa divisa, porque se ha aumentado mucho la oferta y, por tanto, el valor marginal de ese pasivo ha disminuido. Dicho lo cual, Daniel, lo que está haciendo que los mercados se muevan en el estricto corto plazo no es otra cosa que la actuación, la potencial actuación de la FED. Es decir, hay una correlación muy alta entre lo que vaya a decir Powell y sus políticas monetarias con respecto a lo que vaya a hacer el mercado. Entonces, el dato de inflación de hoy, por tanto, es altamente importante, porque va a dar pistas al mercado con lo que va a suceder mañana. Pero no es la inflación per se, propiamente dicha, lo que va a mover los mercados, sino si Powell va a ser muy hawkish, es decir, muy duro con las medidas y, por tanto, eso hace que la gente prefiera salirse de activos de riesgo, como la renta variable, e ir a otro tipo de activos. En mi opinión, yo creo que hemos iniciado un proceso de desinflación claro, bastante claro. Hemos visto el petróleo a unos niveles bajísimos esta semana. Yo creo que se ha ido incluso por debajo de 70 dólares el barril. El real estate está pegándose una caída bastante importante también en Estados Unidos y en Inglaterra y, bueno, lo normal es que este proceso se vea recogido en la inflación y cada vez, digamos, una inflación menor. Esto no significa que los precios estén bajando. Me consta, Daniel, que tú lo has repetido por activo y por pasiva, además en Twitter lo has difundido. No significa que los precios estén bajando. Los precios siguen subiendo, pero cada vez lo hacen de manera más lenta. Y esto el mercado lo puede tomar como un buen síntoma a la hora de invertir, dada la dependencia que tiene con respecto a las políticas monetarias de la FED en el corto plazo. Luego, el largo plazo es otra historia, ¿no? Es muy interesante lo que tú acabas de decir, porque cuando hablamos de inversión y cuando hablamos de lo que se está ahora mismo descontando en el mercado, hay que recordarle a todos ustedes que son inversores que el mercado lo que está descontando son expectativas. Y que cuando lo que ocurre dentro de la política monetaria, la macroeconomía y los beneficios empresariales empieza a descontarse de manera adecuada, es cuando se generan esas oportunidades, ¿verdad? Es decir, que no es una cuestión de que fuera un mensaje estático. Los bancos centrales probablemente seguirán con su senda de tipos, pero por lo menos el mercado, como estabas comentando, ya está descontando al menos el 70% de esa subida de tipos. Y no significa que los precios estén bajando, y desde luego no significa que la inflación no vaya a ser elevada, sino que no continúa empeorando. Y eso es un factor positivo para los mercados. Muchas veces la gente eso no lo entiende, ¿verdad, Gustavo? Que no se trata de que el dato sea bueno o malo, sino si es mejor o peor de lo estimado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues como lo acabas de definir, Daniel, efectivamente. O sea, además hemos entrado en una dinámica de que mal dato suele ser bueno para las bolsas y buen dato suele ser malo para las bolsas, ¿no? Porque, como bien te decía, hay un síndrome muy de Estocolmo con respecto a lo que vaya a hacer la FED, ¿no? Eso en el estricto corto plazo, porque, insisto, en el largo plazo los mercados son tremendamente eficientes y ponen cada cosa en su sitio. Ponen el precio igual al valor en el 100% de los casos, ¿no? Pero el corto plazo se mueve única y exclusivamente por lo que la FED vaya a hacer. Entonces, veremos ahora dentro de una hora y cuarto escaso que va a salir el dato de PIB americano, el CPI, pues los focos van a estar puestos en qué va a pasar con la inflación. Si los precios van a seguir subiendo, pero lo van a hacer con más moderación o lo van a hacer por encima de lo que descuenta el consenso, ¿no? Particularmente yo creo que la inflación va a caer, es decir, que los precios van a subir, pero de una manera más lenta y eso podría hacer que el de Standard & Poor's 500 se moviera entre los 4.000 y 4.300 puntos de aquí a final de año, ¿no? Que es mi estimación. Es muy interesante lo que acabas de decir porque, claro, el mercado lo que está empezando a descontar es que tenemos una inflación elevada, pero sin embargo los beneficios empresariales pueden ser todavía atractivos. Y el primer indicador mundial de dónde van los beneficios empresariales y, sobre todo, el que más genera inmediato impacto de beneficios empresariales en el accionista, que es el S&P 500, el índice de Estados Unidos de las 500 principales empresas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen las empresas norteamericanas es que son los principales compradores de acciones de sus propias empresas, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Europa o en Japón, donde la recompra de acciones no es tan elevada. ¿Cuál es tu expectativa, o por lo menos con respecto al año que viene, en cuanto a recompra de acciones? Fíjate, se ha caído la gran trampa, mi libro sobre política monetaria, eso debe ser que vamos a seguir con esas políticas acomodaticias. Bueno, en primer lugar es importante lo que dices, Anil, en tanto en cuanto hay que tener el foco puesto en cómo las empresas generan beneficios, porque no es lo mismo tener un crecimiento nominal de beneficios que un crecimiento real. Si estamos teniendo un crecimiento nominal, las empresas no están creciendo per se, sino lo que están haciendo es crecer, están siendo capaces de trasladar la inflación al beneficio final, pero no están incrementando sus beneficios reales, con lo cual podríamos caer en trampas de valor. Eso es fundamental, intentar hacer inferencias sobre eso. En segundo lugar, yo soy muy pro con respecto a las recompras de acciones o los buybacks, como se dice en inglés, porque yo creo que eso siempre es un valor que se genera al accionista. El hecho de que tú estés retirando acciones de circulación es como que la empresa devuelve la financiación a los accionistas y dice que está invirtiendo en su propio proyecto de cara al futuro porque cree que su proyecto es el mejor. Bueno, hay que tener en cuenta también que a partir del 1 de enero se van a grabar las recompras con un 1%, si no mal recuerdo, con lo cual tendremos que ver cuáles son las potenciales estrategias, cómo los CEOs redirigen esta estrategia de cara al año que viene. Pero, vamos, se ha criticado mucho que estábamos en un año en el cual las empresas estaban recomprando mucho las acciones y tal, pero en términos generales es verdad que hay que salvaguardar algunas malas praxis, como pueda ser que algunos propios CEOs quieran recomprar acciones para elevar el precio de la acción al aumentar su demanda y eso pagarse más bonus, pero no suele ser el método habitual, sino que realmente cuando se está recomprando masivamente acciones, no solamente es una cuestión de imagen, sino también porque el management está creyendo fehacientemente en su proyecto y qué mejor que los insiders para comprar su propia compañía como motivo de confianza. Decías, Daniel, que se produce mucho en Estados Unidos. Es que Estados Unidos tiene las mejores empresas del mundo y además están más sólidas que nunca, con lo cual es muy difícil, muy difícil ver a una economía como la americana con esas 50 o 60 empresas que están en el Standard & Poor's 500 tirando del carro mundial, entrar en contracción. Entonces yo por eso soy muy prudente, Daniel, y hasta ahora, toco madera, me está saliendo bien el análisis, tú ves que me estoy mojando bastante, ya veremos el año que viene, el año que viene es un año complejo, pero bueno, mantengo un poco mi posición de, bueno, vamos a ir poco a poco, piano, piano. Sí, decía François Truffaut, que era un gran director de cine francés, que el cine es el cine norteamericano y todo lo demás es un experimento, ¿verdad? Y en bolsa pasa exactamente lo mismo, en inversión, la inversión es el S&P 500, el índice de las 500 empresas norteamericanas, y el resto va un poco por detrás en todos los sentidos. Y has dicho una cosa muy importante, esa idea de que recomprar acciones es malo no tiene ningún sentido, si una empresa tiene una serie de opciones de inversión y qué mejor inversión que recomprar sus propias acciones, si las otras no son atractivas o no generan rentabilidad o tienen demasiado riesgo. Y además, siempre se suele olvidar que el 70% de la recompra de acciones en Estados Unidos se utiliza para pagar a los empleados, ojo, que los empleados ganan mucho más dinero precisamente por esa revalorización de los valores que reciben como bono o como ingreso. Y me gustaría cerrar con una idea tuya sobre cómo ves de cara a los próximos meses la bolsa europea en particular, que ha tenido un rebote rápido con ese cambio de percepción de riesgo, y ya empieza a aparecer, en mi opinión, relativamente sobrecomprada. Cuéntanos. Bueno, aquí habría que hacer una distinción. Por un lado tenemos las políticas del Banco Central Europeo, que son ciertamente complicadas de entender, en tanto en cuanto tenemos una inflación generalizada del 10% en la gran mayoría de los países, y seguimos teniendo una tasa de interés tremendamente baja, con lo cual lo normal es que esa inflación, con una inflación de segunda ronda, se siga retroalimentando. Y por otro lado tenemos los mercados, que como bien tú dices, ha habido un rebote muy importante, pero era normal, porque Europa estaba muy penalizada en el sector, tanto energético como industrial. Entonces el dinero es inteligente, ¿no? Y se va allá, donde más valor hay a priori, pues ha entrado en grandes cantidades, sobre todo en sector industrial, sector energético, y de hecho hemos visto que algunos índices casi como, pues te diría que podrían incluso cerrar plano, ¿no? Es que el año 35 iba cayendo un 4 o 5% en un año de recesión, ¿no? Entonces, complicado, el 2023 va a ser un año muy complicado, pero has dicho tú antes, Daniel, una cosa que es muy importante, no hay que olvidar que las bolsas siempre están en descontacto expectativas. Con lo cual, lo que se está cotizando hoy en los índices es lo que se cree que se va a suceder en el año 2023. Si crees que las cosas van a ir a peor, tienes que poner algo encima de la mesa. Algo que no se está viendo y que no es fácil ver, ¿vale? Eso es un poco el mensaje que yo traslado. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Un placer, como siempre, estás en tu casa. Esperamos que podamos contar con tu opinión dentro de poco y gracias de nuevo. Gracias. Un abrazo, Daniel.